Música Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mountain Break Warband Realistic Mod y vamos a ver donde nos quedamos en otro capítulo, que no me acuerdo ¿Cuánto dinero teníamos? Mil y pico, uff, poco y aquí tengo un puñado de pan, no mucho la verdad, vale y vamos a ver que más teníamos, ah, estoy en Kudan ah, vale, porque estábamos en paz con todo el mundo, si no recuerdo mal, a ver me hacen con las facciones, sí, tratados de paz aquí que dan miedo vaya mierda, vale, pues vamos a ver que hacemos hoy porque si no tengo a quien molestar, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ver los informes de presupuesto presupuesto va más o menos bien, cambio neto negativo, pero no es nada muy dramático las rentas de estos dos sitios están bien por lo tanto, hola, entrenamiento, qué bestia de momento no vamos a mejorar ninguno más de estos lo que quisimos hacer es buscar más gente para contratar vale, nos vendremos hacia aquí, que de hecho esta es la mía a ver cuando entramos en guerra con esta gente, que son bastante fáciles de conquistar en terreno abierto son chungos de cojones de cazar porque son básicamente arqueros a caballo pero cuando están dentro de una fortaleza, pues son, mueren de un hachazo atacar a los bandidos, bueno, pues mira, al menos tendremos un poco de cachondeo aquí, ¿no? vamos allá venga hola, ahí van todos a saco, ¿no? pues venga, vamos allá cargad pero juntitos ahí, ahí, ahí vamos, vamos, pero no me cachéis el llamar vamos a ver esta gente ya me han matado a uno toda esta gente, ¿quién se han creído que son? me están matando al caballo, pero a mí no me van a matar ni de coña me quitan, ¿qué? ¿cero? o sea, me quitan cero los bandidos pegan muy poquito de hecho, a esta gente me las podría haber cargado yo solo, dejando el espejito detrás a ver sí, sí, mirad, mirad yo me he quedado aquí quieto, me han viniendo y me los voy cargando así de fácil lo malo es que me han matado a un jinete pero bueno, es igual, ahora reclutamos ¿tú qué? ¡muérete! tú también joder, qué aburrido, ¿no? si están así tendré que jugar contra gente que tenga armadura o algo bien, hemos ganado hemos liberado un pueblo qué felices somos todos vámonos de aquí un jinete va a seguir muerto ¡mierda! no, lo vamos a rechazar porque así ganamos honor y reclutamos voluntarios ¿esta además cuál es? idea vale hostia, no no me digas que he contratado voluntarios de los de los Mongolian Tribesman no, pues yo estos no quiero fuera no, no, no es igual me ha gastado dinero para nada pero es igual me molaría poder eliminar este reino lo que pasa es que si se declara una guerra no sé si realmente me daría tiempo de hacerlo pero bueno como mínimo estaría divertido intentarlo vamos a ver de momento no voy a mejorar tanta gente no, porque son mucha gente y me aumentaría mucho el coste de mantenimiento ¡oh! no he visitado a una dama ¡mierda! bueno tampoco era muy importante ¿no? vamos a ver qué tal vamos con el mercader de armas a ver si hay algo interesante nada armaduras 34 33 sí no me voy a gastar 11.000 para esa mejora de nada 53 57 eso ya es otra cosa pero teniendo 1.600 pues como que no vale es bueno vamos a venir hacia aquí a ver qué hay de Kudan y habrá una gran asamblea vale hasta aquí arriba hay que llegar ¿no? pues venga vamos para allá poquito a poquito con paciencia la mariscalía voy a ralcha toma 50 reclutas reclutas en Halmar no quiero ir a ver a nadie toma 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 lo que yo quería pues vamos a por este castillo vamos a por este porque lo tenemos aquí al lado no incluso a por este mejor a por este vamos allá vamos allá vamos allá que le den por saco a las fiestas nosotros vamos a asediar castillos que es lo divertido y ahora ahora sí que sí hay que mejorar a toda esta gente vamos a ver cómo vamos de arquero vamos genial por lo tanto todos estos van a ser guardias y todos estos pues si solo tenemos 15 de estos vale necesito 5 más y 5 más va así los tenemos más o menos y estos vamos a hacer todos jinetes que sean luego caballeros de de carga digamos y estos son eh sí muy bien entonces ¿qué más teníamos aquí? pues teníamos a Emira que hay que mejorarle el tratamiento de heridas habilidades inteligencia y vamos a tirar por primeros auxilios y cirugía en el siguiente ya le subiremos otra vez la inteligencia y le subiremos esto y mientras tanto pues le ponemos aquí armas de una mano que tampoco le ven de la mano muy bien tenemos ¿quién más? este que da comerciar ingeniería vale pues este le vamos a poner un poquito de agilidad también que nunca va mal una ingeniería 5 yo la veo bastante bien y además le vamos a poner pues piel de hierro para que no me lo maten y además este no sé si le puso una ballesta o algo no este es escudo y espada pues nada armas de una mano y ya está y de los demás miura engin me da exploración bunduk no me da nada bueno da igual vamos a jugar igualmente ¿qué hago haremos? venga subimos la fuerza y con la fuerza le podemos subir pues por ejemplo el cabalgar no está mal ponerle cabalgar y le pondremos armas en estada para un futuro ala ahí estamos y ahora sí que sí vamos a tratar de sediar esto espero que no haya nadie dentro no hay nadie dentro y son relativamente poca gente vamos a sediar el castillo y preparar supongo que aquí pondrá escalas ¿no? escaleras vale pues las preparamos y lo hacemos madrugada amanecer y vamos al ataque liderar a vuestros soldados en un asalto vamos allá venga voy a poner primero el arco es que lo podemos poner aquí la infantería la vamos a dejar aquí no y la caballería también voy a ir yo primero mejor a ver caballería seguidme infantería seguidme y ahora sí que sí vamos al ataque ve ahí que mis ballesteros se están comportando como tiene que ser cuidado cuidado que me matan bueno pues a ver si me siguen mis tropas vale trataré de quedarme aquí peleando yo solo uy 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 que peligro vale pero vienen algunos de los míos a ayudarme eso es bueno se están colando por ahí eso está muy bien vale ¿veis? al hacer que me sigan me traigo los frentes de combate hacia mí genero movimiento en el frente de combate los enemigos también se dividen no saben a quién atacar y bueno pues se acelera bastante el tema de los asedios no se forman pelotas como suele pasar ahora el problema es que se me está formando aquí una pelota ¿no? pues yo lo que hago pues como están todos en seguir pues me muevo entre ellos me pongo aquí a atacar a los enemigos me cuelo hasta el final de su línea y es que me dejan y se está formando un poco una pelota pero no pasa nada y ahora me lo hago conmigo la pedazo de madura que tengo la igual que me quede venga 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 vamos allá que me abro conmigo ya vale y ahora que me pongo por la parte de detrás me pongo más o menos por aquí que aquí hay un hueco bastante grande para que se coloquen las tropas por lo tanto es cuestión de ir haciendo esto debemos ver como las mías se intentan colar por allí cuando encuentren el hueco claro vamos a traernos los arqueros aquí que es un buen sitio para pelear y como los enemigos vienen desde este lado pues al menos los tendrán relativamente cerca y les podrán dar ahí, ahí rompiéndole los escudos a la gente para que mis subordinados puedan con ellos no creo que pierda muchas unidades aquí quizás algunos guardias o algo así no me he fijado mucho sería lo que estaba perdiendo pero bueno la mayor parte del tiempo lo veo todo azul veo con que me hagan cero de daño la vida me va bajando ligeramente o sea que igual me hacen cero y medio o cosa así aquí, aquí que se forme aquí en combate aquí despacio para pelear lo malo es que desde aquí no llegarán mis arqueros pero bueno estoy pesado este que me está mirando todo el rato y me he parado a golpe ahí, ahí, ahí venga, venga todo para adentro todo para adentro muy bien vamos a ver de dónde viene toda esta gente ya está ya no vienen más hemos ganado toma ya pues muy bien tres muertos solamente que además son va a decir heavy infantry bueno pues ya sabemos qué es lo que tenemos que crear después vamos a continuar capturamos esto y pues no sé si pillar un guardia de caravanas un jefe de caravanas o qué vamos a empezar por mejorar las tropas oh no tengo dinero mierda bueno pues entonces mejor lo dejo tal como está ¿no? vamos a acceder a los ítems y vamos a pillar todo lo que podamos a ver si hay hueco aquí un momentito que así recoloco el pan en su sitio uff va a ser difícil vale de aquí para abajo todo es para vender ¿no? pues venga vamos a pillar todo lo más caro que haya así ya a partir de aquí son todas cosas muy baratas pero no pasa nada porque ahora volveremos a halmar y pues solicitar que nos sea entregado pues sí posicionar una guarnición aquí pues venga vamos a posicionar aquí una guarnición dinero consigo 405 denares entonces lo que vamos a hacer es esta gente mejorarlo habíamos dicho que 3 tenía que ser heavy y el resto lo vamos a mejorar a light y de aquí pues vamos a dejar pero vamos a ver uff que poco dinero tengo no de momento no vamos a dejar a nadie porque como no hay nadie de estos por aquí cerca bueno hay uno aquí vamos a ayudar a estos espera vamos a esperar a que estos se metan al combate ya los ayudaremos ah sí venga vamos al ataque porque bueno de aquí también sacaremos algo diría que ya me llenó la mochila igualmente pero por suerte este es un aspecto con mucha más infantería que caballería con lo cual vamos a poder con él con relativa facilidad venga 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 ah sí 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 ahí se me cruza la gente no me deja pasar qué bien ese me lo he cargado yo ¿no? creo que sí toma te da una hostia que te ha quitado cero chaval ¿te ha gustado? a eso me lo he cargado a estos no pero porque estaba despistado hola que hostia se ha llevado es que estos son de los míos fuera fuera a ver quién más queda aquí mira este toma hostia ¿qué más queda? se están dando la vuelta por aquí no debe haber nadie por allí debe haber alguno míralos míralos vamos para allá probad el sabor de mi hacha toma estaba dura ¿eh? toma que cheta está esta hacha piñeta ala uy a ese no le he matado un golpe debía ser bastante bastante bueno a ver aquí hay otro no sí aquí tiene que haber alguien se están pegando el alguien digo yo que alguien habrá no se van todos aquí ya a ver quién queda ahora se lo han cargado vale habrán llegado refuerzos enemigos en algún momento o algo ah mira un arquero dios como para pillarlo a este ¿sabes? pues alguien lo ha pillado qué bestias ¿cómo lo harán? ¡wee! qué guapos mi caballero lo estáis viendo ahí con el arco y todo vamos a volver a ver qué bien plantado no se le ve ni la cara pero da igual tengo dos heridos los que les den y ahora vamos a dejar que nuestros aliados hagan algo joder otra vez los heavy infantry ¿cómo os llamáis? yo me llamo Pepito de los palotes ah no me llamo Gladiador vale un placer Gladiador ha logrado escapar me parece muy bien vamos a pillar toda esta gente a ver si los conseguimos vender y sacar algo de dinero que estoy pelado y luego ya veremos sí, sí estoy pelado, pelado mejor no mejora toda esta gente porque si no a ver ¿habrá algo interesante aquí? nada todo minucia de hecho sería interesante quizás sí que dejar aquí una guarnición pequeñita aunque sea vamos a dejar cinco de estos y quince de estos hecho salir y ahora aquí vamos a ir al mercado de bienes y vamos a vender de todo vamos allá además teníamos uno con la habilidad de comerciar con lo cual estamos viendo las cosas más caras de lo habitual así que sacamos la suficiente pasta para mejorar todas las tropas que tenemos que eso es lo bueno 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 vale vamos a salir vamos a mejorar todo esto todos a jinete muy bien y estos todos a buildmen y estos a caballeros pues venga caballeros guau como crece esto ¿no? vale y ahora también teníamos aquí que hay un puñado de trivesman ya pero yo esos no los voy a quitar de ahí yo lo que necesito ahora es contratar más gente aquí pero no puedo a ver si puedo desde la sala del señor hacer que me traigan aquí un reclutador o algo no el reclutador parece ser que es solo en la capital vale ¿cómo hago esto? ¿cuánto espacio tengo en el grupo? bueno tengo bastante la verdad vamos a traernos gente de aquí su nueva campaña militar pero si yo conquisto solo chaval déjame en paz a ver ¿qué vamos a hacer? posicionado guarnición vamos a quitar estos trivesman de aquí 24 perfecto de hecho vamos a mandar otro reclutador entonces quizás estoy sin dinero porque está todo en las arcas ¿tú quién eres? tú no sé quién eres pero tú amigo joder pues menos mal que me dicen algo vale ahora sí tenemos dinero es que lo que se produce va a parar a las arcas del reino digamos entonces pues naturalmente si va a parar todo ahí pues yo me quedo sin dinero porque estoy todo el rato mejorando tropas vale ahora vamos al castillo este hola más 5000 toma las rentas de Halmar que buenas venga venga vamos a posicionar aquí una guarnición y pasamos toda esta gente y ahora me voy a traer otra tanda de aquellos y pillaré un reclutador clarísimamente para que me traiga más gente aquí entonces vamos a ir al castillo un momento y vamos a ponerle al este creo que es el que tiene el reclutador no quiero reclutar gente gente de Bajir quiero 50 si vale y vamos a la guarnición de nuevo y nos llevamos a estos 24 de aquí ah si vale entonces posicionamos aquí una guarnición dejamos a estos y me llevo a los buenos que para eso son los míos que son los que forman realmente mi ejército además vamos a venir aquí a reclutar voluntarios exacto los 4 que nos han muerto antes estos luego los mejoramos a pues toma ya los mejoramos a Bill Men vale que más tenemos pues tenemos que podemos conquistar este otro castillo no sé cuánto tiempo llevamos de capítulo porque llevamos ya un par de batallas vale creo que nos da tiempo o quizás no no sé vamos a ver lo que hay como mínimo echar un ojo porque qué menos que echar un ojo uy lo que hay aquí aquí hay dos grupos de gente a ver Mongolia Joseman no sé qué Mongolian Ward ajá bueno aquí son gente realmente algo entrenada entonces qué vamos a hacer pues vamos primero a saquear esto acción hostil saquear la aldea arrasarla saquear la aldea arrasarla a ver si tienen las narices de salir de ahí y atacarme oh no aquí de hecho hay uno que me viene a ayudar de los míos qué bueno qué bueno vale ganó 50 de nares y además saqueamos un puñado de bienes por lo tanto vamos a pillar todo esto porque todo esto se puede vender a un muy buen precio así así ahora nos vamos a la ciudad de al lado a nuestra médico no le mola esto toman otra de vuestra queja que te den por donde yo me sé y vamos aquí a vender se me ha dormido el pie mierda mi pie mi pie se me ha dormido ay 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 hola qué montón de pasta madre mía tendré que hacer esto más a menudo armirrations armirrations donde están aquí es más que interesante la aceituna las vendo la carne de cerdo también que se pone mala y eso también lo demás me lo voy a quedar porque porque bueno me sube la moral de la tropa que al final eso siempre es bueno vale genial hola qué montón de pasta vamos a pasarnos por la taberna que también creo recordar que teníamos prisioneros para vender meter a un soldier rolf aquí son todo gente que podríamos contratar pero no es buen momento para ello mercader de armas yo tengo uno de los mejores arcos que podría tener así que tampoco creo que y esto lo mismo y de armaduras aquí ya sí que a ver 11 de 11 a 4 van 7 bueno pues no está mal qué más hay por aquí 35 las mías son de 33 y no son muy caras hola bueno 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 a ver vamos a ir planteándonos poner esto porque además no son muy caras y pesan 3 y estos ¿cuánto pesan? 3,5 o sea que es mejor incluso vale por el momento pillamos eso a ver qué más hay por aquí barato que parece ser que las cosas baratas también pueden ser buenas al menos en este mod pero me parece que en el caso de los guantes eso no se cumple y vamos a pillar este porque ahora que tenemos pasta pues es buena idea pillar estas cosas vemos ahí que vamos con el caballero todo chulo un set un tanto raro pero a mí así cada vez tiene más protección y será más difícil que me mate vale estas dos piezas pues no sé si venderlas o tratar de ponérselas a algún subordinado vamos a verlo a ver subordinados mira estos ya los podemos mejorar a guardias y estos los vamos a mejorar a jinetes a los guardias naturalmente los ponemos por aquí arriba vamos a ver algún subordinado que tenga mala pinta por ejemplo este déjame ver tu equipamiento botas de más 14 vamos a poner estas botas que menos y guantes más 4 pues venga te los cambiamos y no sé si tendría alguien que no tenga guantes a ver este tiene pinta de tener guantes también este también este no vale pues a este equipamiento veis este no tenía guantes pues se los plantamos aquí venga ya está y luego volvemos al mercado y le vendemos esto de aquí nos hemos quedado con 5.000 de dinero más o menos como estábamos con la diferencia de que ahora el personaje pues va mejor equipado ah no mira aquí se le ve la cara y todo que tío más feo vale hecho tengo un mal gusto para hacer las caras de los tíos bueno la verdad es que no me lo ocurre mucho le dije que sea moreno y ya está siguiente ala también podría haber pillado ganado pues lo pillamos así se ponga mala si está ahí que más da y pues yo creo que lo vamos a dejar aquí así que espero que os haya gustado si es así like comentar y suscribiros nos vemos en el próximo capítulo gracias por ver el próximo capítulo